¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien lo sube Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, ayo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una de Wembozón Le da una depresión tonta Y en la de Wembozón Y en la de Wembozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm on the drums And then you campeonato Cause you are the queen Don't try and see you Tod chat No cuatro No cuatro Night No la de Wembozón Yo he llegado con una brera Y cuando synonyme No, you're solo Y no pa' que modeles Y un perfume bonda Y qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblado Yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Bebé, manda a location A fiche en el mini de colección Fotos to el combo y da mi mansión Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ya que se